Hoy te enseño a conseguir dinero ilimitado en Dragon Ball Sparking Zero. La mecánica es muy sencilla y es que ha aparecido un bug en una de las misiones de Goku, llamada Despertar del Super Saiyajin Son Goku. Lo único que tendremos que hacer es repetir esta misión varias veces. Cada vez que la completemos nos darán el atuendo de Son Goku Z Intermedio 3, el cual nos dará 300.000 zenys si ya la tenemos en nuestra posesión. Un bug que está totalmente roto y una misión que es muy fácil de completar, ya que empezamos en el modo Sparking y solo tendremos que acercarnos a nuestro rival y pegarle de leches hasta que se nos acabe, cargar otra vez el ki y seguir pegándole en modo Sparking. En 1 o 2 minutos tenemos completada la misión y tenemos 300.000 nuevos zenys en nuestro bolsillo. Es un espectáculo. Yo he empezado con 2.800.000 y en 10 minutos ya tenía 4.200.000. Más que suficiente para comprarme los atuendos que me quedaban y seguir farmeando para comprar toda la tienda antes de que quiten este bug. Como consejos que te puedo dar es que te pegues lo más rápido que puedas al enemigo pulsando X y cuadrado en Playstation, X y A en Xbox. En PC la verdad es que no lo tengo muy claro. Y después le empiezas a pegar con el botón básico que es el cuadrado o la X en Xbox hasta que se te acabe el modo Sparking. No uses ráfagas ki porque te pierde este modo y está totalmente roto. Es la forma más fácil de bajarle la vida. Cargamos otra vez el ki y le bajamos hasta que le quede una barra y media más o menos y si quieres le puedes tirar la ráfaga definitiva para matarlo. Y es que tardas entre 1 minuto y medio, 2 minutos y medio en conseguir 300.000 zenys. No creo que tarden mucho en parchear esto pero hay que explotarlo ahora que se puede para comprar toda la tienda ya que nos meten en DLC muchas cosas. Hay que aprovechar a ganar dinericos como si fuera estos GTA V para comprar coches. No se compran cosas tan guays pero bueno. Espero que te haya gustado el truco. Si lo parchean verás en el título que no funciona entre paréntesis y si sacan algún truco más interesante lo subiré al canal. ¡Suscríbete al canal!